Hola, hola mis queridas y estimadas seguidoras, hoy les traigo la tremenda noticia que hicieron llegar a los medios de comunicación que son las redes sociales, personas allegadas a Jessica esotérica, donde hicieron correr como pólvora el fallecimiento de esta persona. Anoche estuve investigando acá, allá y por todos lados para dar con algo que fuera real, verídico y que realmente confirmara la desvivida de Jessica. Y topé con un detalle que me hizo resaltar a mí en que algo andaba mal. Cuando a mí me dicen que ya está confirmado por su manager y por una señora llamada Teresa, que creo que es la manager directa de ella, algo así, no sé, bien desconozco el equipo de trabajo de ella. Dije yo, ¿por qué no hay un video, un comunicado real, excepto el de una persona que le dicen money en la red social de TikTok y yo llorando y haciendo su show mediático porque era un show montado? Y luego pues nomás es fácil salir y decir, ¡ay, son mentiras! No era verdad. Les voy a leer algo en donde yo no estaba equivocada, pero déjeme decirle, vaya a la red social de nombre, le voy a dar el nombre, que se llama directamente a la página de ella, de Jessica, que se llama, este, Francisco, algo así. Déjeme agarrar bien aquí la, para decirle y que vaya y vea cómo es que di yo con que eso era mentira, que era, estaba montado todo para que usted creyera esto. Se llama Francisco Gastelum, 69.9 FM, radio esotérica, musical, la diva de la radio. Cuando anuncian que supuestamente las redes sociales se las hackearon, pues mucha gente dijo, es cierto, porque solamente estaban publicando en la página de Francisco Gastelum, que es Jessica. me voy a la tarea de verificar, me voy hasta abajo y veo que hay unos videos donde ella como que de entender que si me muero, que si esto, que si pasa aquello, pues verdad, ni modo, ya Diosito lo decidió. En resumidas cuentas, arribita de esos mensajes hay una nota que ella dejó que dice, hermana webs, porque ella así nos dice a las personas que la seguimos, ya está lista la página nueva, ¿no? Cuando yo veo eso dije, aquí huele a que esto está montado. Usted le da clic en esa página como yo le acabo de dar ahorita e inmediatamente aparece un sitio web de sitio de trabajo de la señora Jessica. Inmediatamente lo empecé a revisar, ustedes no tienen idea, paso por paso a leerlo detenidamente para ver dónde podía estar la posible falla. Y encontrar yo algo que me dijera que era mentira. Primera, la red social nunca fue hackeada como lo dicen, le voy a decir por qué. Estaban publicando en las otras redes e incluso el mentado Manny, que desconozco quién sea, porque hasta lloró cuando dio la noticia. Ahí aparecen las cuatro redes sociales de ellas y en primer plano está la de Face. Luego sigue YouTube, el Instagram y TikTok. Cuando usted le da ahí, lo manda directamente a las redes sociales de la señora Jessica. Entonces, ¿cómo en una nota dices y publicas que la señora falleció? ¿Y por qué en la otra estás diciendo que son mentiras, que ella está descansando, que se está recuperando de la cirugía? Y empiezas a decir la verdad que realmente está pasando. Entonces, ¿dónde está el hackeo? Mentiras. Esto lo armaron tu equipo de trabajo y quiero llegar a pensar, Jessica, que tú estabas al tanto. Porque si no, eso sería un motivo para mí de despido por hacer sentir mal a tanto seguidor que te aprecia y te quiere entre ellas yo, que no podíamos creer lo que estabas pasando. Ahora, vaya a la página que yo le digo, vaya y píquele ahí donde está la página nueva y la manda a un sitio web donde están sus cuatro redes sociales enlazadas. ¿Por qué el que te quitó tus cuentas no te quitó todo? ¿Por qué no te eliminó todo y te hizo un despapóingue? Ahora, ¿quién podría entrar a hacerte eso donde tienes tú tarjetas, información personal para hacerte el daño? Ya te hubieran eliminado todo y te hubieran hecho un merequetengue. Pero no fue así. Pero hoy en día me queda claro que las redes sociales son una... que solo sirven para carriar seguidores, hacer dinero y hacer este tipo de anuncios y publicaciones falsas para que todos nosotros creamos en sus mentiras. En el vivo de anoche yo estuve diciendo que algo andaba que no me parecía, pero todos decían que sí, que sí, que sí. Y al confirmar por Manny y por un comunicado que hay ahí de la señora Teresa supuestamente, en su página oficial, yo doy por confirmar la noticia como muchos medios y subí el video. Pero algo me decía que andaba mal. Entonces, como les digo, descubrí su mentira. Y mismo Farad lo dijo, Farad Coronel, la Diabla Coronel dijo que a él el tarot le decía que ella no estaba desvivida. Que eso le decía. Incluso llegaron a inventar que Farad, la Diabla Coronel, le hizo polvitos mágicos para que se fuera al otro plano. Vean cómo son las redes sociales. Ahorita estoy precisamente enfrente de la página donde estoy viendo su página y ahí están las cuatro páginas enlazadas. Entonces, a ver, Jessica Esotérica, la diva de la radio, qué explicación nos vas a dar que sea válida y que no merezca un despido de tu supuesta gente que es la que te maneja. Porque no hubo tal hackeo. Eso es mentira. Así es que estés en el pendiente del chisme porque aquí la metiche va a andar al pendiente. A ver qué más encontramos. Pero antes, déjeme leerle lo que un periódico local dijo. Jessica Esotérica murió. Su repentina muerte se hizo viral. Pero ya se supo la verdad. La repentina muerte de Jessica Esotérica se hizo viral, pero es real. Te contamos la verdad sobre la vidente más querida. Y acá bajito empieza una serie de comentarios. Ya se supo la verdad sobre la muerte de Jessica Esotérica que se hizo viral. Aquí te contamos la información fidedigna y oficial. Luego que se diera a conocer la repentina muerte de la vidente Jessica Esotérica misma que ha causado confusión, ahora ya se sabe realmente qué pasó. Tras las últimas horas en las cuales internautas quedaron consternados ante la información que trascendiera de la vidente Jessica Esotérica, de quien se desconoce su edad luego de una serie de publicaciones extrañas que ellos mismos hicieron. Yo estoy segura de eso. Ahora, de manera oficial, ya se sabe la verdad lo que pasó. Francisco Gastelum, nombre de Pila de Jessica Esotérica, también llamada la Bruja de Redes. Representante de Jessica Esotérica, desmiente la vidente, está bien y en recuperación tras su cirugía. Pregunta, ¿por qué tu manager no saliste después del merequetengue a salir a desmentir inmediatamente? Porque te convenía. Tras una larga noche, la del 11-11 de septiembre de la, perdón, la del 11-11 de septiembre en la que la desvivieron, la Jessica Esotérica de manera oficial se ha desmentido su fallecimiento. Luego de que Alberto Gómez Sotelo, de quien se desconoce su edad, representante en relaciones públicas de Jessica Esotérica, publica el comunicado oficial en el que se precisa de que Jessica Esotérica está fuera de peligro y en recuperación de su cirugía. ¿Qué tal? Así las cosas con los inventos de las redes sociales. Si ellos hubieran querido parar el mitote, salen y hacen un publicado, un en vivo o lo que sea y lo hacen público a nivel bomba. Pero no lo hicieron porque les convenía la publicidad. Así es que así hoy en día está en las redes sociales. Sígame, vaya para que se entere a mis páginas del mitotito de este menequetengue que trae Jessica Esotérica y su grupo que la maneja.